La Biblia dice, todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecuciones. Entonces, si usted no está sufriendo persecuciones por la causa de Cristo, entonces algo anda mal. Si el diablo no anda tras usted, es porque ya lo tiene. Así de sencillo, porque mientras él lo esté persiguiendo, esa es la señal de que él aún no lo tiene a usted. Pero si él no anda tras usted, esa es señal de que ya lo tiene a usted, seguro. Entonces, simplemente recuerde, mientras él esté atacándolo, usted aún está varios pasos delante de él. Y simplemente siga avanzando. Pero todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecución. Él dijo, gozaos y en gran manera alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, correcto. No ande con el semblante caído y diciendo, pues yo no debía haberlo hecho. Supongo que ellos, ellos, es que yo no tolero que anden hablando de mí y digan que yo soy anticuado, que soy esto, eso o lo otro. Oh, usted, usted debe estar sumamente gozoso. Contento por eso, de que usted puede llevar el reproche por su nombre. Y por guardar sus mandamientos, le ha causado eso a usted.